La educación artística que se imparte en Tlaxcala tendrá modificaciones a partir del ciclo escolar 2018-2019 en las escuelas a nivel básico. Esto con la implementación del nuevo modelo educativo. Isaac Navacastro, coordinador de esta área de la Secretaría de Educación Pública, detalló que la finalidad es contribuir al desarrollo integral de la comunidad escolar. Uno tiene que ver con la formación académica, el segundo tiene que ver con el desarrollo personal y social y el tercero con la autonomía curricular. En este caso la educación artística sufre un replanteamiento a nivel conceptual. De educación artística pasa a ser artes y se va a insertar en el segundo componente curricular. Y ahí se van a trabajar áreas, conjuntamente se va a trabajar artes, educación socioemocional y educación física. Sería el segundo componente y también va a haber mucha relación, mucha vinculación con el tercer componente de autonomía curricular. A través del segundo ámbito, el segundo ámbito es el de potenciar el desarrollo personal y social. El impacto es incentivar la creatividad y el desarrollo artístico, aunado a los ajustes curriculares del plan de estudio, que en su conjunto buscan la calidad educativa. Lo que hace es generar una mayor fortaleza en el desarrollo integral de los niños, cuando inserta un desarrollo de las áreas, un trabajo socioemocional, porque bueno, el arte está ligado también a las emociones, independientemente que está también imbricado con la experiencia estética, la educación de la sensibilidad artística. Por el momento, las escuelas de educación primaria siguen las líneas vigentes del programa. Hasta el momento registran avance del 80% en las demostraciones de lo aprendido, que se realizan en la segunda mitad del ciclo escolar. Diana Rivera, Ahora Noticias.